Que tienes algo luego que contarte Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Arréglate mujer ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Me enamoró alguna vez con las canciones de No se lo esperaste. Junto con mi amigo nos vamos a ir a unos comerciales gracias a nuestros oficiadores y esperando tenerte muchas veces en Más de 3. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima vez. Espero que sea pronto, que nos acompañe. Gracias. Ya viene el concurso 123 TES CAFÉ que hoy...